Como por arte de magia y al mismo estilo de Doctor Strange, apareció un nuevo Paolo Guerrero en las inferiores de Alianza Lima, y este sí es blanqueazul de corazón. Se trata de Juan Pablo Goicochea, un 9 que la viene rompiendo en el juvenil sub-18 desarrollado en Ecuador. El goleador íntimo viene siendo la noticia no solo en el ámbito nacional, gracias a sus destacadas actuaciones en el mencionado campeonato de la categoría. Sino que también a nivel internacional está robándose las miradas de varios representantes que ya lo ven como un enorme proyecto para tener en cuenta en el futuro más cercano. Mi momento ha llegado. Incluso lo han catalogado como el nuevo depredador peruano, que tranquilamente puede romper el legado que el máximo goleador de la bicolor consiguió. Debido a que cuenta con algunas características muy similares dentro del área, y lo mejor es que siendo joven aún tiene mucho camino para recorrer y seguir aprendiendo. Es obvio que mi destino es el éxito. ¿Pero quién realmente es Juan Pablo Goicochea? ¿Y por qué su nombre es tendencia en los medios deportivos? No lo sé, tú dime. Bien, tiene 17 años, mide 1 metro con 81, es un notable atacante que maneja todo el frente de ataque a la perfección. Y lo curioso es que Carlos Bustos y su comando técnico ya tendrían pensado en subirlo al primer equipo para hacerlo debutar en las próximas jornadas del torneo clausura. Además de ello, el nuevo guerrero realmente la viene rompiendo en el torneo juvenil organizado por Independiente del Valle de Ecuador. Y se ubica entre los máximos goleadores del certamen con 4 anotaciones, compartiendo el ranking con delanteros de Atlético Nacional, Santos Laguna y el mismo Independiente. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. De hecho, Goicochea es el único peruano en esta lista. Ah, ¿por qué no me sorprende? Lo cual incrementa aún más sus enormes capacidades frente al arco rival y lo dan a conocer a nivel sudamericano como un delantero de gran potencial para tener en cuenta en el futuro más cercano. No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Lo único que le queda hacer a la directiva de Alianza Lima es acompañar su proceso y no hacer lo mismo que con André Carrillo, Jordi Reina y otros jugadores más que se marcharon por la puerta falsa del club como cualquier cosa. De lo contrario, se les escapará el nuevo guerrero y se quedarían con la posibilidad de ver un gran delantero en la Liga 1, ya que con el depredador original no tienen mayores opciones de ficharlo después de sus innumerables desplantes en los últimos meses. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué crees que debería ser Alianza Lima para amarrar de una vez por todas a Juan Pablo Goicochea? Leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero. El sitio del hincha.